Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, las fuertes lluvias registradas este miércoles causaron nuevos daños en la ciudad de Panamá y sus alrededores. El sistema de protección civil explicó que han sido afectadas 126 personas con estas últimas lluvias. Panamá, respectivamente, optó por sacar a su personal del área de San María, una de las zonas más afectadas por el riesgo que representaba. Además, se reportó la muerte de una menor de 12 años en la zona de Veracruz tras el impacto de un rayo. Por otra parte, un informe recién publicado por el organismo deja en evidencia que en el trimestre de septiembre, octubre y noviembre del presente año es probable que Panamá continúe con un régimen de precipitación que estará sobre la norma histórica y por encima de lo normal en algunas provincias, lo cual se espera incida en la recuperación de los niveles de presas, embalses y ríos. El departamento de meteorología de la empresa de transmisión eléctrica, como lo pronosticó en el día de ayer, hoy habrá tormentas y fuertes precipitaciones en horas de la tarde. El Sistema Nacional de Protección Civil y las entidades que mantienen las tareas conjuntas se mantienen en alerta verde, atendiendo los casos registrados por las fuertes lluvias e inundaciones que dejó en distintas zonas de la capital. Nosotros los mantendremos al tanto de lo que ocurra acá en Ciudad de Panamá y en todo el país. De momento regresamos con ustedes a los estudios de CB24 Noticias. Buenas tardes.